¿Qué será que esa noche ella estaba ilusionada por venir a mi casa? Y de un vino a una balada, un beso click, toco mi alma, desde el suelo hasta mi cama, dibujo el amor, con alas, sus alas, mis alas ¿Y qué pasó al otro día? Llega vida poseída por su voz, por su risa, yo que nunca llevo prisa, me calmé Mas cada día crece el mar y la manía por beber su luz, infinita luz ¿Qué será que la miro y del mundo material así me olvido? Conexión espiritual tiene conmigo Hoy ya es y ella sabe, esto explica todo el místico fulgor Ni duda cabe, la confianza mágica, la solución de las señales Todas estas cosas bellas, consecuencias son Con alas, sus alas, mis alas, ¿qué pasará? Nadie lo sabe, solo sé que de decirle no será Algo que acabe con el místico fulgor de nuestra acción La vida es clave y en un lapso de su historia Un día nos juntó, en infinita luz ¿Qué será que la miro y del mundo material así me olvido? Conexión espiritual tiene conmigo Oh, 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 ella Conexión espiritual tiene conmigo Oh, 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 ella Conexión espiritual tiene conmigo Oh, 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 ella Conexión espiritual tiene conmigo En infinita luz ¿Qué será que la miro y del mundo material así me olvido? Conexión espiritual tiene conmigo Oh, 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 ella Conexión espiritual tiene conmigo